Hoy vamos a hacer un moño grande con tela en forma de pompón. Los materiales que usaremos son tijeras de zig zag, tijera recta, clip, liga para el cabello de cualquier tipo y tela, igual de cualquier tipo. Vamos a cortar las telas de diferentes estampados en tiras de 20 cm de largo y 1.5 cm de ancho con la tijera zig zag. También usaremos 10 tiras de listón en espiral. Yo usé 80 tiras de tela y escogí 4 telas de estampados y las corté 20 tiras de cada una. Ahora tomamos una liga y la cortamos. Tomaremos cada tira de tela y lo vamos a amarrar en la liga, en el orden que tú quieras. Es muy importante que los nudos queden todos hacia arriba. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a tomar el silicón caliente y empezaremos a enrollar nuestra tira, pegando nudo con nudo. ¡Gracias por ver el video! Seguimos enrollando hasta llegar al otro extremo. ¡Gracias por ver el video! Al final, pegas la punta de la liga y cortas el sobrante. ¡Gracias por ver el video! Pegamos la pinza en la parte donde quedó lo último que enrollaste, para que no se vea. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!